Bueno, aquí estamos desde la Embajada de Cuba en Beirut, Líbano, ejerciendo el derecho al voto, como todo ciudadano cubano, para aprobar como referéndum el Código de las Familias Cubanas, que es el primer referéndum del Código de Familias que se hace en el mundo. Este ha sido un proceso muy amplio, inclusivo, democrático, donde hemos tenido la posibilidad de participar ampliamente todos los cubanos que nos encontramos prestando servicios en el exterior.